Esa gente si se lo gana fácil. Ah, pero seguro no le dijeron que para estudiar educación primero hay que pasar la prueba a POMA. Ah, seguro no le dijeron tampoco que hay que pasar 4 o 5 años en la universidad. Ah, pero tampoco le dijeron que después de ahí tiene que presentar la tesis y el monográfico. Que después de ahí hay que esperar que haga el concurso, irse a un colegio a ganar una miseria. Después de ahí todo es fácil. Ah, pero tampoco le dijeron que para el concurso tengo que competir contra casi 100.000 maestros que ahora mismo están luchando por entrar al sector público. Ah, pero después de ahí es fácil. Ah, pero tampoco le dijeron que después de ahí si logramos pasar el concurso hay que esperar en el banco de elegibles que haya una plaza. Ah, pero tampoco te dijeron que después de ahí tiene que estudiar 6 meses de inducción. Que no se me olvide decirle. Y después de todo eso lo mandan a una escuela a jondeársela sin recursos solamente con una tiza. A enfrentarse a 40 y tantos muchachos malcriados que el padre promedio quiere que el maestro haga su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!